¿Qué pasaría si te dijera que cada noche, mientras duermes, tienes la capacidad de acceder a un mundo donde las leyes del tiempo y el espacio no se aplican, un lugar donde puedes volar, cambiar de forma, o incluso hablar con seres queridos que ya no están en este mundo? Este es el enigmático mundo de los sueños lúcidos, una experiencia que fascina tanto a científicos como a místicos. Pero, ¿podrían estos sueños ser más que simples fabricaciones de la mente? Podrían ser, como algunos sugieren, una puerta a otras dimensiones o incluso al más allá. Quédate hasta el final de este video, porque hoy exploraremos un misterio que podría cambiar tu visión sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre ambos. Desde las primeras civilizaciones, los sueños han sido considerados como ventanas a otras realidades. Los antiguos egipcios, por ejemplo, creían que los sueños eran mensajes de los dioses, mientras que los griegos y romanos consideraban que podían predecir el futuro. Pero no obstante, la idea de ser consciente dentro de un sueño, lo que llamamos un sueño lúcido, lleva esta creencia a un nivel completamente nuevo. En el siglo VIII, el monje budista tibetano Padmasambhava, también conocido como el precioso maestro o gurú Rinpoche, fue una figura clave en la introducción del budismo tántrico en el Tíbet. Pero más allá de su papel como difusor de esta profunda enseñanza, Padmasambhava también es conocido por haber desarrollado y enseñado técnicas avanzadas de meditación, que incluyen el dominio de los sueños lúcidos. Para Padmasambhava, el estado de sueño consciente, conocido en tibetano como Milam, no era simplemente una curiosidad mental, sino un vehículo esencial para la iluminación. Según las enseñanzas del Sopchen, una de las más altas prácticas de meditación en el budismo tibetano, los sueños lúcidos ofrecen una oportunidad única para explorar la naturaleza de la mente y del universo. Padmasambhava enseñaba que, al volverse conscientes en un sueño, los practicantes podían reconocer la verdadera naturaleza ilusoria de todas las experiencias, tanto en el sueño como en la vigilia. De esta manera, los sueños lúcidos se transformaban en un laboratorio espiritual donde los discípulos podían practicar y perfeccionar sus habilidades de meditación, enfrentarse a sus miedos más profundos y, en última instancia, avanzar en el camino hacia la iluminación. En la tradición tibetana, los sueños lúcidos no eran vistos simplemente como un fenómeno psicológico, sino como una poderosa herramienta espiritual. Se creía que aquellos que podían controlar sus sueños, también podían controlar las experiencias de la vida y la muerte, lo que les permitía alcanzar un estado de liberación total. Esta práctica, conocida como yoga de los sueños, fue transmitida por Padmasambhava a sus discípulos, quienes la preservaron y la expandieron en lo que se convirtió en una tradición espiritual profundamente respetada en el Tíbet. Padmasambhava enseñaba que al experimentar un sueño lúcido, uno puede explorar reinos espirituales, comunicarse con seres iluminados y recibir enseñanzas directas que aceleran el camino hacia la iluminación. Estos sueños lúcidos se consideraban tan reales y significativos como la vida misma, y los maestros tibetanos posteriores desarrollaron métodos aún más avanzados para aprovechar el potencial de estos estados de conciencia. ¡Gracias por ver el video! Para los tibetanos, los sueños lúcidos no eran sólo un fenómeno interesante, sino una herramienta espiritual poderosa, que podía transformar la mente y preparar al practicante para el momento de la muerte. Se creía que al dominar los sueños lúcidos, uno podía enfrentar el bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, con plena conciencia y control, guiando así su destino hacia una reencarnación favorable, o incluso hacia la liberación final del ciclo del samsara. Esta comprensión profunda de los sueños lúcidos como una vía hacia la trascendencia, ha dejado una huella indeleble en la espiritualidad tibetana, y sigue siendo una práctica reverenciada hasta el día de hoy. En Occidente, la fascinación con los sueños lúcidos comenzó a crecer en el siglo XIX, cuando los filósofos y psicólogos comenzaron a estudiarlo sistemáticamente. Pero fue en 1913, que el psiquiatra holandés Frédéric Van Eden, un pionero en la exploración de la mente humana, dio un paso audaz al acuñar el término, sueño lúcido, para describir una experiencia que había fascinado a los humanos durante milenios, la capacidad de ser consciente dentro del sueño. Van Eden, no solo se limitó a observar este fenómeno, sino que lo documentó meticulosamente en sus diarios, en los cuales relató más de 500 sueños lúcidos a lo largo de su vida. A través de sus estudios, Van Eden se dio cuenta de que, en estos sueños, el soñador podía interactuar conscientemente con el entorno onírico, tomar decisiones deliberadas, y en algunos casos, incluso influir en el desarrollo del sueño. El trabajo de Van Eden abrió un nuevo campo de investigación en la psicología y la neurociencia, desafiando las concepciones tradicionales sobre la naturaleza de la conciencia y el sueño. Su observación de que los sueños lúcidos podían ser inducidos y controlados, proporcionó una base para futuras investigaciones científicas, marcando el inicio de un largo camino hacia la comprensión de este fascinante fenómeno. Con el tiempo, la ciencia ha avanzado significativamente en su capacidad para estudiar los sueños lúcidos, especialmente con el desarrollo de tecnologías que permiten monitorear la actividad cerebral durante el sueño. En la década de 1970, investigadores como Keith Hearn y Stephen LaBerge, lograron llevar los sueños lúcidos al laboratorio, utilizando señales oculares, para confirmar la conciencia dentro de los sueños. Este avance, demostró que los sueños lúcidos no solo eran un concepto filosófico o místico, sino que podían ser estudiados y medidos científicamente. Pero, a pesar de estos avances, el misterio de los sueños lúcidos sigue siendo profundo. Los científicos aún no han logrado desentrañar por completo cómo y por qué ocurren. ¿Qué permite que algunas personas sean conscientes en sus sueños, mientras otras no lo son? ¿Qué papel juegan estos sueños en la salud mental y emocional, y cómo podrían ser utilizados terapéuticamente? Además, el fenómeno plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza de la conciencia misma. Si podemos ser conscientes en nuestros sueños, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la realidad y de nuestra propia existencia? El interés en los sueños lúcidos ha crecido en las últimas décadas, tanto en la comunidad científica como en el público en general. Los científicos continúan explorando no solo los mecanismos neurológicos detrás de los sueños lúcidos, sino también sus aplicaciones potenciales en la psicología, la meditación y la autoexploración espiritual. Algunos investigadores incluso están estudiando cómo los sueños lúcidos podrían ser utilizados para tratar trastornos como la ansiedad, el estrés postraumático y las pesadillas recurrentes. A medida que la ciencia avanza, seguimos descubriendo nuevas capas de este enigma milenario. Aunque por cada pregunta que respondemos, surgen nuevas interrogantes que nos recuerdan lo poco que aún entendemos sobre los rincones más profundos de la mente humana. En este sentido, los sueños lúcidos no solo son una ventana hacia nuestro inconsciente, sino también un espejo que refleja los límites y las posibilidades de nuestra conciencia. Y aunque la ciencia continúa avanzando, la fascinación por este fenómeno y su potencial para ampliar nuestra comprensión de la mente, sigue siendo tan profunda y enigmática como siempre. Si te está gustando este video, por favor haz clic en me gusta y suscríbete. Nos ayudas mucho para seguir creando videos interesantes. Recuerda que para nosotros es muy importante leer tus comentarios y saber qué crees. La ciencia ha tratado de desentrañar este enigma desde hace décadas. Los sueños lúcidos ocurren durante la fase REM del sueño, cuando la actividad cerebral es casi tan intensa como cuando estamos despiertos. En este estado, algunas personas se dan cuenta de que están soñando y pueden tomar el control de sus sueños. Esto ha sido confirmado por estudios en los que los soñadores lúcidos han logrado realizar movimientos oculares predeterminados mientras sueñan, comunicando su estado consciente a los investigadores. Sin embargo, lo que sigue intrigando a los científicos es el potencial de los sueños lúcidos para acceder a aspectos ocultos de la mente. Una fascinación que va más allá del simple fenómeno de ser consciente durante un sueño. Los sueños lúcidos ofrecen una puerta hacia lo más profundo de nuestra psique, donde las barreras entre la conciencia y el inconsciente se difuminan, abriendo un campo de posibilidades ilimitadas para la autoexploración y el crecimiento personal. Algunos investigadores y psicólogos afirman que los sueños lúcidos pueden actuar como una herramienta poderosa para la introspección y la terapia. Al permitirnos tomar el control de nuestros sueños, tenemos la oportunidad de enfrentar de manera directa y segura los miedos y traumas que se esconden en las sombras de nuestra mente. Imagina poder confrontar una fobia o un trauma en un entorno donde sabes que no hay peligro real, donde puedes experimentar, retroceder, repetir o cambiar el resultado a voluntad. Esto no solo podría acelerar los procesos de curación emocional, sino que también podría proporcionarnos nuevas perspectivas y soluciones creativas para problemas de la vida diaria que parecen imposibles en el estado de vigilia. Algunos terapeutas han comenzado a explorar el uso de los sueños lúcidos en el tratamiento de trastornos como el estrés postraumático y las pesadillas recurrentes. A través del entrenamiento en sueños lúcidos, los pacientes aprenden a alterar el contenido de sus pesadillas, transformando situaciones aterradoras en experiencias empoderadoras. Esta capacidad de reescribir la narrativa de nuestros sueños no solo mejora la calidad del sueño, sino que también puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental general. Pero el potencial de los sueños lúcidos no se detiene ahí. Existe un debate creciente entre los científicos y los místicos sobre si los sueños lúcidos podrían ser una puerta a dimensiones no físicas. Esta idea, aunque polémica, encuentra resonancia en muchas tradiciones místicas y esotéricas de todo el mundo. Desde la antigua práctica tibetana del yoga de los sueños, que considera los sueños lúcidos como una vía hacia la iluminación, hasta las creencias chamánicas que ven en los sueños una conexión con el mundo espiritual. La noción de que los sueños lúcidos nos permiten acceder a realidades, más allá de lo material, ha fascinado a la humanidad durante milenios. En este contexto, algunos investigadores y filósofos contemporáneos sugieren que en un estado de sueño lúcido podríamos estar interactuando con dimensiones de la realidad, que normalmente están fuera de nuestro alcance consciente. Podría ser que los sueños lúcidos nos ofrezcan una forma de explorar el universo cuántico de posibilidades infinitas, donde la mente y la materia están intrínsecamente conectadas. Esta teoría, aunque aún en los márgenes de la ciencia, desafía nuestras concepciones tradicionales de la realidad. Y nos invita a considerar que los sueños lúcidos podrían ser más que simples construcciones mentales, un portal hacia lo desconocido. Este fascinante cruce entre ciencia, espiritualidad y filosofía abre una nueva frontera para la investigación y la exploración personal. Los sueños lúcidos, lejos de ser meras curiosidades del sueño, se presentan como una poderosa herramienta para la expansión de la conciencia y el descubrimiento de los misterios más profundos de nuestra existencia. Y aunque la ciencia aún tiene mucho que desvelar sobre este fenómeno, una cosa es segura, los sueños lúcidos tienen el potencial de cambiar la forma en que entendemos la mente, la realidad y el cosmos en su conjunto. ¡Suscríbete al canal! Si te está gustando este video, por favor haz clic en me gusta y suscríbete, nos ayudas mucho para seguir creando videos interesantes. Recuerda que para nosotros es muy importante leer tus comentarios y saber qué crees. El misticismo y la espiritualidad ofrecen explicaciones aún más sorprendentes. Muchas tradiciones esotéricas sostienen que los sueños lúcidos no son simplemente creaciones del cerebro, sino experiencias en planos astrales o espirituales. En estas dimensiones, el alma es libre de explorar, aprender y sanar. Según algunas enseñanzas, los sueños lúcidos pueden ser una preparación para la vida después de la muerte, una especie de entrenamiento para el alma en su viaje hacia la eternidad. Los chamanes y practicantes espirituales en diferentes culturas han utilizado los sueños lúcidos como una herramienta sagrada para trascender los límites de la realidad física y acceder a dimensiones espirituales más elevadas. En estas culturas, los sueños lúcidos no son meramente un fenómeno del inconsciente, sino un medio poderoso de comunicación con fuerzas y entidades que residen en esferas de existencia más allá de lo visible y lo tangible. Para los chamanes, estos sueños se consideran un portal hacia lo sagrado, un umbral que una vez cruzado, permite al soñador interactuar con guías espirituales, ancestros y seres de otros mundos. En la tradición chamánica, por ejemplo, se cree que el sueño lúcido es una de las formas más directas y efectivas de entrar en contacto con el mundo de los espíritus. Los chamanes, a menudo considerados como intermediarios entre el mundo físico y el mundo espiritual, utilizan estos sueños para recibir mensajes de sus guías espirituales, quienes pueden aparecer en forma de animales, ancestros o incluso entidades celestiales. Estos encuentros en el sueño lúcido no son considerados alucinaciones o meras proyecciones de la mente, sino experiencias reales y significativas que proporcionan sabiduría, orientación y sanación. En las culturas nativas americanas, por ejemplo, los sueños lúcidos son vistos como una oportunidad para establecer un diálogo con los espíritus ancestros. Durante estos sueños, los chamanes pueden recibir enseñanzas sobre cómo curar enfermedades, proteger a su comunidad o realizar rituales que equilibran las fuerzas de la naturaleza. Estas enseñanzas no sólo se aplican a la vida del soñador, sino que también tienen implicaciones para toda su comunidad, ya que el chaman es responsable de mantener la armonía entre el mundo visible y el invisible. Como vimos antes, en la tradición tibetana, el yoga de los sueños es una práctica espiritual avanzada que enseña a los practicantes a mantener la lucidez durante el sueño, para explorar los reinos espirituales y trabajar con energías sutiles. Según estas enseñanzas, el sueño lúcido permite al practicante trascender las limitaciones del cuerpo físico y experimentar la verdadera naturaleza de la mente, que es vasta, clara y luminosa. En este estado, el practicante puede recibir instrucciones directas de deidades, bodhisattvas o seres iluminados, y estas experiencias no son menos reales que las que se viven en la vigilia. Los practicantes de las tradiciones espirituales africanas también han utilizado los sueños lúcidos para comunicarse con los ancestros. En muchas culturas africanas, se cree que los ancestros juegan un papel activo en la vida de los vivos, guiando y protegiendo a sus descendientes desde el mundo espiritual. Los sueños lúcidos son vistos como un medio privilegiado para recibir el consejo de los ancestros y para aprender de su sabiduría. Estos encuentros pueden ofrecer soluciones a problemas difíciles, revelar conocimientos ocultos o proporcionar advertencias sobre eventos futuros. Además, en la Amazonía, los chamanes utilizan el sueño lúcido en combinación con plantas sagradas para profundizar su conexión con los espíritus de la selva. Durante estos sueños, el chamán puede comunicarse con los espíritus de las plantas y aprender de ellas cómo curar enfermedades o cómo usar otras plantas medicinales de manera efectiva. Estas experiencias son consideradas como una parte integral de su formación y práctica chamánica y son valoradas tanto por su poder curativo como por su capacidad para expandir la conciencia del chamán. En todas estas tradiciones, los sueños lúcidos son mucho más que simples sueños. Son un viaje espiritual, una exploración de realidades ocultas y un encuentro con lo sagrado. A través de estos sueños, los chamanes y practicantes espirituales pueden acceder a un conocimiento profundo y transformador que trasciende las fronteras de la realidad cotidiana. Este conocimiento no sólo les permite sanar y proteger a sus comunidades, sino que también les proporciona una visión más amplia y profunda del universo y de su lugar en él. Así, los sueños lúcidos se convierten en una herramienta poderosa para la transformación espiritual y el crecimiento personal, un puente que conecta el mundo físico con las dimensiones más elevadas de existencia. Si te está gustando este video, por favor haz clic en me gusta y suscríbete, nos ayudas mucho para seguir creando videos interesantes. Recuerda que para nosotros es muy importante leer tus comentarios y saber qué crees. Más allá de sus implicaciones espirituales y científicas, los sueños lúcidos también pueden tener un impacto directo y positivo en tu vida diaria. Imagina poder practicar habilidades en tus sueños, que luego puedes aplicar en la vida real, o utilizar los sueños lúcidos para superar fobias y traumas. Algunos terapeutas ya están utilizando técnicas de sueño lúcido para ayudar a sus pacientes a enfrentar sus miedos y resolver conflictos internos. Además, los sueños lúcidos pueden ser una fuente inagotable de creatividad e inspiración. Artistas, escritores y músicos han recurrido a sus sueños lúcidos para encontrar ideas y soluciones innovadoras. En este estado, el único límite es la imaginación. Los sueños lúcidos son más que simples juegos mentales, son un misterio profundo que toca la esencia de lo que significa ser humano. Son una puerta al más allá, una herramienta de autoconocimiento o simplemente un reflejo de la vasta complejidad de nuestra mente. Lo que sí está claro, es que los sueños lúcidos, tienen el poder de transformar nuestra realidad, tanto dentro como fuera del mundo de los sueños. Si te ha fascinado esta exploración y quieres aprender a tener tus propios sueños lúcidos, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video, donde compartiremos técnicas prácticas para inducir y controlar sueños lúcidos. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? El viaje apenas comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!